La sensación al entrar a un nuevo puesto de trabajo en una empresa es algo parecido al primer día de colegio. Los nervios por la novedad, la ilusión por un nuevo puesto de trabajo y por seguramente una nueva oportunidad de crecimiento y mejora profesional. Todo eso hace que la persona que se incorpore esté expectante ante el primer día. Por eso, desde el otro lado, desde la empresa, debemos planificar bien la entrada de esta persona a nuestra empresa, lo que se conoce como onboarding. El onboarding, por tanto, no es solo saludar el primer día y presentarse. Tiene que entenderse como un acompañamiento a medio y largo plazo. Además, el onboarding también es una herramienta de fidelización y atracción de talento. Sí, sí, como oyes. Si quieres saber por qué, quédate hasta el final del vídeo. Primero, vamos a hablar de los pasos a seguir a la hora de planificar un proceso de onboarding. Es obvio que hay tantas formas de planificar el onboarding como tipos de empresas. Para ello, el onboarding hay que adaptarlo al tipo de empresa que se necesite. Pero lo importante es que haya una planificación a seguir y no caigamos en la improvisación. Por ello, una opción para planificar el onboarding sería, en primer lugar, preparar la persona que se va a incorporar. Es decir, ponernos en contacto antes del primer día. Por ejemplo, una buena opción sería mandarle un correo dándole la bienvenida, un pequeño resumen sobre sus funciones y tareas. Incluso añadir el organigrama para que vea dónde se ubica su puesto dentro de la visión global de la empresa. No hace falta que entremos en muchos detalles, sino que la idea es darle un poco de información para que se vaya entrando en materia, digamos. En segundo lugar, preparar lo que esa persona necesitará para su trabajo. Por eso, sería recomendable crear claves o usuarios que va a necesitar en su día a día con una relación. Al mismo tiempo que le demos esta información, sería bueno dedicar tiempo a explicar el funcionamiento de la empresa y su puesto con algo más de profundidad. Así como las relaciones informales, como dónde se toman los compañeros el café, a qué hora paran a asayunar o a comer, ese tipo de cosas. Un punto extra sería designar a alguien de referencia para que pueda resolver las dudas que puedan ir surgiendo. Por supuesto, dentro de esta planificación tenemos que comunicar al resto de equipo cuándo y quién se va a incorporar. Una vez pasados los primeros días, empieza la fase de seguimiento. No se trata de controlar al nuevo empleado, sino preocuparnos por saber si ha entendido el puesto, si le han surgido dudas, si se siente a gusto, si tiene algún problema o cualquier otro aspecto. Si quieres conocer más en profundidad cómo planificar y elaborar un plan de actuación de onboarding, puedes pinchar aquí en la tarjeta donde puedas ver otro vídeo donde especificamos todo esto. Ahora vamos a comentar algunas de las claves o tips más importantes para conseguir un buen proceso de onboarding. Así que si eres gerente o te encargas de los recursos humanos, esto te interesa. 1. Sé claro en cuanto a las funciones y responsabilidades del puesto, sin ser ambiguos. Así evitaremos posibles mal desentendidos futuros. 2. Transmite la cultura y valores de empresa desde el primer momento. Para este paso podríamos ayudarnos de alguna persona que lleve cierto tiempo en la empresa y que sea de confianza. Además, con esto empieza el proceso de formación tan importante para el nuevo empleado. 3. Enseña la conexión entre departamentos y compañeros, tanto formales como informales. Comparte el organigrama para que se sienta parte de la empresa desde el primer momento. Aquí, por ejemplo, es importante saber a qué reportas, pero también es importante a qué horas suele parar la gente a comer. 4. Revisa cómo evoluciona este proceso e intéresate por cómo se siente la persona en estos primeros momentos. Es muy importante transmitirle qué nos importa y qué contamos con ella. Aparte de estos consejos, debemos tener muy presente que un proceso de onboarding no es solo dar la bienvenida y supervisar que una persona nueva se integra bien a la empresa. También forma parte de la estrategia de atracción y retención de talento. Es nuestra oportunidad para que los empleados vean que nuestra empresa es uno de los mejores sitios en los que puedan trabajar y que nos preocupamos por su bienestar. Por tanto, te voy a contar, como te he dicho al inicio, qué beneficios como empresa te puede reportar hacer un buen onboarding. Los beneficios que nos aporta el onboarding son varios. Contribuimos a nuestra estrategia de Employer Branding. Fidelizamos a la persona que se incorpora. Gracias a la fidelización, disminuye la rotación de personal, mejora el ambiente laboral, nos ayuda a una mejor absorción de la cultura de empresa. Además, hace que disminuya las dudas, los malos entendidos y otros sentimientos como la frustración o el estrés. De hecho, también es una herramienta de atracción de talento porque, gracias a las redes sociales, las personas que se incorporan a la empresa en la que se han preocupado de preparar esta bienvenida, pues lo publican y corre la voz. Corre la voz de que esta empresa se preocupa desde el minuto uno por su equipo y por su bienestar. La clave está en dar una buena bienvenida para empezar con buen pie, pero no debe de quedarse ahí, debe de continuar. El onboarding no puede empezar y acabar el primer día. Si empezamos bien y continuamos mejor, nuestro equipo verá que nuestra empresa es su mejor opción de desarrollo personal y profesional y obviamente cuidará de ella. A modo de resumen, el onboarding debe formar parte de nuestra estrategia de recursos humanos. Es una herramienta clave para la estrategia de Employer Branding y también para la fidelización de nuestro equipo y que nos ayuda a mejorar nuestra empresa en aspectos que son complicados de manejar. Sin embargo, la característica más importante es poner el foco de atención en la gestión de personas para poder crear un equipo que esté motivado en su trabajo y comprometido con la empresa. Espero que te haya gustado el vídeo, cualquier duda sobre onboarding puedes dejarla en comentarios o escribirnos en la parte de contacto de nuestra página web. Muchas gracias, hasta luego.